y ahora sí que se viene la última esto se llama pop fest pero yo creo que vosotros estáis aquí por el rock and roll y lo podemos llamar pop o lo vamos a llamar rock pero estamos aquí por lo mismo ah 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 No soporto las corajas que simponen las personas No soporto las personas que nos portan como idiotas No soporto las serpientes ni las ratas ni los escaparantes Tienes hijo que en la vida consistía en arrastrarse por la vida Con tu vieja me volví a encontrar Y no era tan vieja que tendría ya mi edad Todo eso te mata Solo me importa la verdad, solo me importa el cantor ¡Vamos! 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 No soporto las bronitas al respecto Te estoy viendo, no lo digas, no lo acepto Busca bien en tu interior, tú también llevas puesto un traje de esqueleto ¡Vamos! Y tiene poderes y podemos recurrir a ellos Porque yo te conocí, porque tú me conociste a mí Puedes tener muchos manos, pero le podemos rock and roll ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!